Vamos chicos Ojo que pueden estar aquí en los cilindros blancos Perdón en Pueden empujar Pueden empujar aquí a la izquierda Pueden estar más bien aquí en los servidores Afuerita de los servidores O doble C4 en la puerta Aguanten un tiempo O C4 en la puerta aguas No ya se están acomodando Están en Justo donde les dije que nos podían rushar Porque están afuerita de los servidores Ya lo ocultaron en servidores Solo hay uno, ya se están subiendo Creo, si, ya se están subiendo Se salieron No, no se subieron Hay mina, contusión En la doble puerta de atrás Y están encerraditos los 4 Con ojo de águila Ya se salieron, si, si, por ahí ábranla Rápido, rápido, que no hay C4 Ah, pero espera, espera, puede que haya Regresa Pico Mira, vente por acá, vente por arriba Si quieres, vente por acá, por arriba Tienen sensores para que los encen desde arriba A ver, escúchenme, escúchenme Sí, ahí hay, espera Ahí hay C4, estoy casi seguro Porque hay un raja Que está pendientísimo de esa Cybex, tú desde arriba No tengo granada, güey No, no tengo frag Necesito a alguien que se venga conmigo Yo voy, yo voy Están aquí en el ojo ellos viendo todo, güey De seguro hay C4 atrás Sí, no Hay C4 en la chiquita Donde iba Pico Firmado Acá va a haber C4 No más arriba, güey El que tenga locuro Que abra las puertas, güey Es que puede haber dos, güey No, mejor déjase Acá no hay C4, güey Ok, acá No, 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 espera tantito, Pico Yo, 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 yo se la rompo Vente, Cybex Por si me están esperando Con tiro Pico abre esta puerta de aquí, güey Regresa No, la chiquita, güey Oh, tienes C4 Espérame, ahí voy para allá, Cybex Sí, sí, sí La chiquita debe tener a huevo Cuidado, Cybex Pero si es uno No, no, no lo chingas a Pico, güey Pero bueno Pero no gasten tanta granada, güey Porque debemos ocuparlas No tiene Ah, no había C4 Sale, ábrela Vamos a darnos la vuelta Sí, ya, ya Sí, 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 claro Ahora te van a poner una doble ahí, Pico Vete de ahí, vete de ahí Vete de ahí, Pico, vete Por eso había que abrirla antes ¿No tienes sensores? Vete, Pico, vete, vete, vete No Aquí ¿Sabes si tienes sensor, Pico, Freddy? Aquí adentro tengo uno Yo no tengo sensor, güey Espérenme, espérenme Último chequeo, último chequeo Espérense Hay un C4 justo enfrente de la computadora, chicos Y una mini contusión Justo enfrente de la compu ¿Sale? ¿En esa puerta? No, 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 en la puerta En la computadora Enfrentito Ok En el escritorio que está enfrente Ahora ¿Dónde están ellos? Ay, güey ¿Por qué se me... Rápido, Maggio, güey, bueno Bueno, muévete No, sigue, sigue Sí, ya hay C4, ahí, Pico Ya hay C4 y mina y contusión Por ahí no es la opción Por ahí no es la opción Vámonos de ahí Vámonos de ahí Puede que sea por arriba, güey Saevex, muévete rápido, güey Muévete Quedan dos minutos, güey, ese No, ya, ya vamos a empujar por ahí Eso, Pico Cuidado que ya hay C4 Tranquilo, güey Váyanse por la izquierda Váyanse por la izquierda ¿De qué lado ves el C4, Pico? Destruyelo, güey Está en el... Yo lo destruyo, yo lo destruyo Pero pues digan ¿Dónde, cabrones? No me decenme enfrente Que no sé qué tanto Mira, aquí se la podemos romper por esa puerta, güey Bueno No, Pico, todavía no Hasta que entremos, güey Dejan que avienten granadas, güey Mira, aquí tenemos que entrar por esa puertita, güey Me bajaron, me bajaron, Pico, Pico Volta rápido, güey Reguénse, reguénse, reguénse Empujamos Empujamos Acá conmigo dos Dos, 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 dos ¿Es todo? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ahí adentro, está por ahí Pico, Pico Vayan, vayan, Pico Buena, cabrones, buena Buena Buena, güeyes, buenas Buena, cabrones ¿Va a pasarnos para allá? Sí, sí, para despedirnos Muy buenas, chavos Gracias, chicos Buenas, chavos Buenas partidas Muy buenas partidas Buenas, chavos Después, cabrones Sale Dale, dale